Salve a la luz las complicaciones médicas que llevaron a la muerte a Gualberto Castro. Esto es Periódico Viral. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos. Y no te pierdas ni un segundo de lo que pasa en el mundo de la farándula. México está de luto, ya que el cantante de la agrupación Los Hermanos Castro Gualberto falleció esta tarde víctima del cáncer y sus complicaciones. Hace aproximadamente un mes, Gualberto fue hospitalizado a emergencia, a causa de una hipercalcemia, es decir, exceso de calcio en el torrente sanguíneo. La emergencia incrementó, pues la hipercalcemia se complicó por una infección pulmonar por esporas y problemas renales, lo que impidió que el famoso pudiera ser tratado para eliminar el cáncer de vejiga que lo había atacado. Kundi Becker, la esposa del fallecido, informó a los medios sobre la muerte de su pareja sentimental, así como que el cantante recibió todos los tratamientos necesarios sin mostrar mejoría en su salud, por lo que sus familiares ya estaban preparados para recibir la noticia. Gualberto inició su carrera artística como bailarín cuando tenía solo 14 años de edad, en el conocido Teatro Blanquita de la ciudad capitalina. Los primos hermanos de Castro formaron la agrupación musical y posteriormente extendieron la invitación a Gualberto para que se convirtiera en el cantante. Gualberto Antonio Castro Levario, mejor conocido como Gualberto Castro, nació el 12 de julio de 1934 en la Ciudad de México. Desde pequeño manifestó su gusto por el canto. Si bien la ópera estaba de moda, él siempre se inclinó por las baladas románticas. En ese momento, al no encontrar trabajo como cantante, decidió lanzarse como bailarín del Teatro Blanquita. La gran oportunidad llegó gracias a sus primos Arturo Javier y Jorge Castro, quienes formaron el grupo Los Hermanos Castro, antes conocido como Los Panchitos, y lo invitaron como contratenor. Con ellos cantó en clubs nocturnos y bares de la Ciudad de México. Su calidad vocal fue tal que su éxito llegó hasta Estados Unidos y en Las Vegas, donde disfrutaron de una larga gira. Ellos compartieron escenario con Paul Anka y Eddie Fisher, grandes figuras de la época. Para los años 70 ya estaban consolidados como cuarteto. Yo sin ti y después del amor, las mujeres que amé, hasta que vuelvas y que mal amada estás, son tan solo algunos de los más grandes éxitos que tuvieron. Ante el gran cariño del público, decidieron probar suerte por separado. En ese tiempo, Walberto participó en el Festival Oti de la Canción, en 1973, del cual quedó descalificado con la canción del hombre, por haberla promocionado antes en la radio. Dos años después, con la felicidad del compositor Felipe Gil, se llevaría la máxima distinción de la competencia. En su trayectoria, Walberto también se destacó como actor, ya que protagonizó el musical Amor sin barreras en el 76, además de que participó como presentador del programa televisivo La Carabina de Ambrosio. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar su muerte. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.